Música Hola, si no sabes ¿No sabes sobre la recolección? Ahí te van 50 datos sobre Agustín y los recoletos Nació el 13 de noviembre Tagaste está al norte de África Ahora es Argelia Sus papás fueron Patricio y Santa Mónica Tuvo un hermano y una hermana Estudió en Cartago Fue orador oficial de la corte de Valentiniano II Tuvo un hijo llamado Adiós Se convirtió en el 386 Se bautizó en Milán en la Pascua del 387 Su madre muere en Gnostia en el 387 Regresa a África en el 388 Se vuelve monje en Tagaste Muere su hijo en el 389 Lo ordenan sacerdote de Nipona en el año 391 Lo ordenan obispo en el año 395 Escribe las confesiones en el año 397 Tuvo un amigo llamado Alipio Agustín muere el 28 de agosto de 430 Es considerado un doctor de la iglesia Agustín fundó una comunidad de amigos En 1588 se formalizó la recolección agustiniana ¿Pero qué es la recolección agustiniana? Es vivir con un plus Es un plus de oración Es un plus de comunidad Un plus de estudio También ser recolector es Pasión por la vida Pasión por la amistad Es pasión por Cristo Somos más que curas y mojas Somos jóvenes Somos fraternidad Somos misioneros Somos maestros Somos una familia Una familia que canta Una familia que camina Somos una familia que sirve Somos Agustín Somos jóvenes Agustinos Recoletos Somos Agustina Recoletas Somos misioneras Agustinos Recoletas Somos fraternidad seglar Agustino Recoleta Somos Agustinos Recoletas Somos Agustinos Recoletas Somos Agustinos Recoletas Somos Agustinos Recoletas ¡Te unes! Gracias por ver el video.